Música Mi nombre es Rubén Tencial Pérez Hola soy Paola Bruni, alumna del Máster de la Agencia F Soy Alba Villén, alumna Máster de la Agencia F en Nueva Delhi, en la India Soy Sonsol Escaro, alumna del Máster de la Agencia F Estoy haciendo mis prácticas en la delegación de Lisboa Desde aquí cubrimos 44 países en el continente de África Subsahariana Y creo que esta es una muy buena experiencia, tanto personal como profesionalmente Genial, si esta posiblemente es la palabra que mejor puede describir esta experiencia que tuve aquí en España Durante estos 13 meses en Madrid, wow, he aprendido un montón, me he divertido un montón Sí, ha valido mucho la pena Estamos en Atenas, desde donde he realizado mis prácticas hace 3 meses En el Máster de la Agencia F En el que he podido aprender y afianzar mis conocimientos acerca de cómo se mueve una agencia Y me voy a Colombia con la seguridad de que puedo tener más habilidades para enriquecer mi trabajo allá Las principales ventajas que ofrece este Máster es poder desarrollar prácticas en una de las delegaciones internacionales Yo elegí Buenos Aires y desde luego está resultando un lugar perfecto para consolidar mi formación y mi desarrollo profesional Ser periodista es mucho más que ejercer una profesión Es ser testigo de lo que ocurre y poder contarlo a través de una agencia de noticias internacional es todo un privilegio Punto fuerte de lo que es el Máster de Periodismo de Agencia son sus prácticas Porque te permite conocer el país mientras estás realizando tu trabajo y tener un panorama general del sitio en el que estás Y eso es algo que no te ofrece ningún otro Máster